Música Música Tuta bahara se avela chunha ike Roje tori de la hamaara unha ike Música Suta hule khate Tuta bahara se avela chunha ike Roje tori de la hamaara unha ike Kohe la pili ji jani dhihi la bari ji Ohi chiji ji khati ruse la Ti rata bhar ya ike, raja Koomaro dhuk ya ike, suta ya ike, raja Ki rata bhar ya ike, raja Koomaro dhuk ya ike, suta ya ike, raja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!